Todavía no se resuelve sobre la participación en la cumbre de Los Ángeles porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos Entonces estamos por resolver sobre este asunto llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Valle y queremos que se invite a todos Esa es la postura de México ¿Hay posibilidades de que usted no vaya a la cumbre de las Américas si es que se le niega la participación a los países como Cuba? No, vamos todavía a definir cuál va a ser nuestra postura pero sí, estamos convenciendo, persuadiendo de que debemos unirnos todos en cumbres pasadas se ha invitado a todos no tiene ahora por qué ser distinto al contrario yo sé, estoy consciente de que hay grupos políticos en Estados Unidos que apuestan a la confrontación como es el caso del bloqueo a Cuba pero considero indebido el bloqueo inhumano y además considero que es una vileza no puede sufrir un pueblo todo un pueblo por el interés de un grupo entonces el gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto porque es un asunto de derechos humanos y es un asunto que tiene que ver con la soberanía y con la independencia de los pueblos tenemos, repito, muy buena relación con el presidente Biden lo consideramos un hombre bueno una persona de buenos sentimientos pero no deja de haber todavía esa rémora de política intervencionista estamos proponiendo que así como la comunidad europea luego se convirtió en unión europea que así en América nos unamos todos yo pienso que nosotros tenemos muy buena vecindad relaciones de amistad y cuando hay amistad también hay franqueza y por eso estamos planteando así declaro las cosas usted está evaluando la posibilidad de no asistir a Los Ángeles en caso de que Biden mantenga la idea de excluir a algunos países yo voy a adelantar si se excluye si no se invita a todos va a ir una representación del gobierno de México pero no iría yo me representaría el canciller Marcelo